Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá porque hoy se cumplen dos meses el asesinato de Mamu, de Martín Emanuel Perea, mi esposo. Y bueno, estamos acá conmemorando los dos meses y queremos agradecer a la gente que nos acompañó mucho con su firma. Estamos casi cumpliendo el objetivo de conseguir las necesarias. Y bueno, ante tanto dolor, agradecer. Agradecer siempre a la gente que nos apoya. Agradecer a la gente que nos apoya y bueno, vamos a estar siempre firmes, pidiendo justicia, esperando que se cierre. Bueno, ya sabemos que falta agarrar a una persona, por así decirlo, pero bueno, falta el prófugo. Pedimos colaboración a la gente, que hable, que no tenga miedo, que sigan como hasta ahora apoyándonos y que cuando lo vean, porque sabemos que se esconde y sale de un lado al otro, hablen, no tengan miedo de hablar. Más o menos sabemos cómo se está manejando, pero bueno, tiene que actuar la justicia, no uno. Así que bueno, estamos esperando eso. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos.